Alarmante en Michoacán la violación de los derechos humanos de la población por parte de las fuerzas federales. Tan solo en un día se recibieron 20 quejas de ciudadanos agredidos durante la visita a Apatzingán. En el caso de Apatzingán tenemos que el sábado se levantaron aproximadamente 20 quejas en comunidades de Tumbiscatío. Tengo que se levantaron en el Socorro, en el Chivo y en otra comunidad de Tumbiscatío estas 20 quejas en contra de la Policía Federal que sumadas a las 50 que teníamos, 50 y tantas, dan un total de 77 quejas. En entrevista al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, hizo un llamado a las fuerzas federales para que realicen su trabajo adecuadamente ya que las quejas señalan todo tipo de vejaciones a la población. Relatan de golpes, relatan de que se les pone incluso la bota en la cara una vez que están en el suelo, relatan que son maltratados, que son visitados en sus domicilios sin ninguna orden judicial. Entonces me parece que esto es un llamado de atención a las fuerzas federales porque como bien se decía aquí, si el amparo se demuestra que no se llevó adecuadamente la detención, bueno, pues estas personas saldrán libres. Entonces nosotros hacemos un llamado a que lo hagan conforme a la ley, incluso por beneficio mismo del proceso. En Lázaro Cárdenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido también varias quejas en contra de las fuerzas federales, entre ellas una que realizaron de manera colectiva a varios periodistas a los que se les impidió hacer su trabajo. Tenemos, bueno, en la situación de Lázaro Cárdenas, una queja levantada por parte de compañeros periodistas que fueron supuestamente agredidos por fuerzas de la Secretaría de Marina. Nosotros creemos, hacemos un llamado muy respetuoso para que se les deje a los periodistas hacer su función. Durante los últimos años en Michoacán, la lista de quejas por violación a los derechos humanos la han encabezado las fuerzas federales. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.